Música Que se llama de apellido Vitorito Y en la jura de bandera del muchacho Serán yo con dos amigos Macarena que es un año que se llama Que se llama de apellido Vitorito Y en la jura de bandera del muchacho Serán yo con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo paga la alegría y el sabor Hala tu cuerpo, alegría Macarena De Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo paga la alegría y el sabor Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los huevos de barraña Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la bobina guerrillera ¡Ay! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo, alegría Macarena Pala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Eh Macarena! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Don cuerpo código la alegría y el sabor ¿Están listo? ¡No es triste? Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!